Hoy vamos a explicar lo que es la palabra. Toda lengua necesita un código, constituido por unidades lingüísticas y reglas. El signo se percibe por todos los sentidos y remite a una realidad. Y tiene significante y significado. Hay diferentes niveles. Fónico, morfosintáctico y léxico-semántico. En el nivel fónico están los morfonemas, que son las unidades mínimas. En el nivel morfosintáctico es el análisis de la forma y función de las palabras. Y por último está el nivel léxico-semántico, que estudia el significado de palabras y sus relaciones. Y a continuación os vamos a mostrar las palabras según su forma. Las simples. Cadencia de morfema derivativo, como lápiz. Pero admiten morfemas flexivos, como lápices. Las compuestas llevan dos palabras de la que la componen, como portal áspices. Las parasintéticas son una unión de composición y derivación. Y tienen una acción simultánea del propio prefijo y sufijo. Y los ingresos. ¡Gracias a ver! Gracias.